Bueno, pues ya se la puede poner todo el mundo mayor de 18 años, esa tercera dosis, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la vacuna que suelen poner? Y cuéntanos cuáles son los síntomas que suele dar, Vanessa. Las personas con las que hemos hablado esta mañana, nos lo contaba Nerea, pues muchas de ellas ya nos han querido transmitir cuáles son esos efectos secundarios o esos síntomas que tienen después de ponerse esas dosis. Dosis, como decíamos, aquellos que se han vacunado con Pfizer o Moderna tienen que esperar hasta 5 meses. Recordamos que justo la semana pasada se modificó, eran 6, ahora han bajado a 5 para recibir Pfizer o Moderna, la cantidad 0,3 mililitros o 0,25. Situación parecida a aquellos que se han vacunado con Janssen o con AstraZeneca, pero en este caso tiene que pasar entre esa diferencia de pinchazos 3 meses. Hablábamos de esos efectos secundarios y vamos a ver, decíamos que no iban desencaminados las personas con las que hablábamos esta misma mañana. Efectos como ese dolor de cabeza durante unas fiebre, unas 24-48 horas, aquí los estamos viendo. En el caso, por ejemplo, primero hemos destacado esos dolores en el brazo, en el momento en el que le ponen esa inyección, dolor, enrojecimiento e hinchazón. Efectos secundarios, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, también hay algunos de los que se han notado, escalofríos, fiebre, como decíamos, las 24-48 horas después. Oíamos que prácticamente al día siguiente ya se encontraban bien y también en algunos casos puede llegar a generar náuseas. Ese malestar son algunos de los efectos secundarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Ellos mismos los hacían llegar a los medios de comunicación. Pues Vanessa, esto que nos cuentas creo que se ha vivido ya en este plató, ¿no? ¿Os sentís identificados con el cansancio, la fiebre, esos efectos de la tercera dosis? A mí que las dos primeras no me habían pasado nada de factura, la tercera sí. Que ha sido moderna. Moderna me hizo viejo. Y en tu caso, Eva, también ha sido moderna y también lo has pasado mal. Empecé con Pfizer, me pusieron moderna y he tenido todos los síntomas que ha dicho Vanessa. O sea, si esto fuera el bingo, hubiera cantado. Porque todos y cada uno. Pues vamos a ver si esto tiene alguna explicación. Vamos a hablar con Monse León, médico de atención primaria. Monse, hola, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando con esta tercera dosis? Sí, la escuchamos perfectamente. No sé si hay mucho ruido alrededor, si nos escucha también a nosotros. Sí. Bien, ¿qué pasa con esta tercera dosis que está provocando todos estos síntomas en una parte de la población, Monse? Bueno, realmente tiene razón, lo han descrito muy bien, cefaleas, fatiga, dolores musculares, dolor en el lugar de la inyección, pero siempre son síntomas muy leves. Duran 24-48 horas y luego ceden. Bueno, yo siempre que... Realmente no han sido motivo de consulta. Así como con las segundas dosis había pues mucho más, bueno, pues un ambiente un poco más de miedo de qué podía pasar con estas dosis de la vacuna, la tercera no han sido motivo apenas de consulta. Yo creo que ahora ya sabemos o vemos la gran utilidad de las vacunas, entonces sabemos que la mayor parte, muy pocos efectos secundarios graves, o sea, son efectos secundarios leves y tenemos que pensar que es porque nuestro sistema inmune se está poniendo en marcha. Entonces, bueno, pues precisamente es a los más jóvenes los que le dan más reacción y a partir de los 65 años no solemos ver ningún efecto secundario. Entonces, un poco animar y decir, bueno, pues sí, son efectos secundarios, son alguna molestia, pero eso significa que mi sistema inmune está en marcha. Bueno, pues muy importante esto que acaba de decir Monse, que sepan que si tienen esos efectos secundarios es que están ahí generando anticuerpos a tope para combatir el virus. ¿Cómo evitar esos efectos? Porque se dice, pues mejor tómate un paracetamol antes de ponerte la vacuna. ¿Este paracetamol de forma preventiva es eficaz, Monse? No, 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 no. Nunca recomendamos medicación por si acaso. Hay muchas personas que no tendrán ningún síntoma y lo único, a las personas que tengan algún síntoma y realmente eso le incapacite o sea invalidante o realmente le duela más la cabeza o tenga la fatiga, pues puede tomar algún paracetamol que es el analgésico habitual y el que tiene menos efectos secundarios. Vamos, lo que te dicen cuando vas a ponerte la vacuna. Si no lo necesitas no hay que tomarlo y no sirve para nada previamente, efectivamente. Fuera paracetamol de forma preventiva si hay síntomas es cuando se empieza uno a tomar, en este caso, pues esta medicación. Y otra pregunta que se hacen algunas personas, es que justo me han puesto la tercera dosis y he dado positivo. A ver, suponemos es porque estaban incubando el virus, porque es imposible ponerte la vacuna a dispositivo. Monse? Efectivamente. La vacuna nunca da positivo un test. Si tengo un test positivo, me he puesto la vacuna los días anteriores o ese mismo día, es igual. El test positivo, tienes coronavirus. Entonces, importante, si eres un contacto, no retrasa la vacuna. Si estás con síntomas que podrían ser coronavirus, retrasa la vacuna o si te has vacunado y llevas dos días, más de dos días con fiebre, piensa que podrías tener también asociado un coronavirus. Habría que hacer un test. Pues muy importante todo lo que está diciendo Monse León, médico de atención primaria. Una cosa más, aprovechando que la tenemos aquí, está sobre la mesa el hecho de he pasado coronavirus y entonces tenía tercera dosis, pero me la retrasa en un mes. Si hay una inmunidad natural, el tiempo de un mes no es poco para ponerse la vacuna. Bueno, en esto realmente se dice mínimo un mes. Un mínimo un mes. Aquí las evidencias cambian cada día. Llevamos poco tiempo con las terceras dosis. Entonces, mínimo un mes. Veremos saber, porque realmente, esto me lo preguntan mucho, el coronavirus deja una inmunidad que es mejor que la de la vacuna. La vacuna genera anticuerpos contra una proteína. En cambio, cuando te pasamos el coronavirus, generamos anticuerpos contra todo el coronavirus. Entonces, es una inmunidad buena. De momento, están un poco las cosas inciertas. Mínimo un mes y tenemos que esperar un poco a ver qué es lo que va saliendo los análisis que se van haciendo en los próximos días. José León, médico de atención primaria, muchísimas gracias. Que nos ha aclarado muchas dudas que había en esta mesa y fuera de aquí y a muchos de nuestros espectadores.